¡Suscríbete al canal! Para todas las madres, las de ayer, las de hoy, las de mañana, las de siempre. ¡Feliz día, vieja! ¡Feliz día, vieja! ¡Que la pases genial, ma! ¡Te amo, ma! ¡Feliz día! ¡Un beso por año, mamá! ¡Te amo mucho! ¡Sos la mejor mamá del mundo! ¡Suscríbete al canal!